El vicepresidente de la Junta y consejero de la Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha visitado Villa del Río recientemente, donde ha tenido un encuentro con el alcalde Domartolomé Ramírez, miembros del equipo de gobierno y representantes del Partido Socialista e Izquierda Unida. Esta visita oficial del vicepresidente de la Junta de Andalucía ha tenido como objeto conocer de primera mano los problemas más importantes de nuestra localidad. Gracias por ver el video. 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 a nivel de Junta de Andalucía, saludar a la nueva presidenta de nuestra parte, desearle todo lo mejor y a todos vosotros. Fundamentalmente, yo pediría de la Junta de Andalucía, creo que es una carencia de este ayuntamiento. Un poco de más apoyo en cuanto al querido industrial del día de hoy. Es cierto que nosotros no hemos tenido, yo creo que este ayuntamiento no se le ha dado suficiente apoyo a ese artículo empresarial del río. Estos años de bonanza no nos ha preocupado mucho. De hecho, es muy bien plantear eso hace un momento. Esa importante escuela de formación de tapizado, pues no se ha aprovechado estos años atrás porque no nos ha preocupado mucho. O sea, que llega cualquier cosa, llega cualquier manera, entonces no nos ha preocupado mucho. Y yo sí le pediría a la Junta de Andalucía que en ese aspecto pues hiciera, no sé de qué forma, si a través de unos acuerdos, a través de desplazamientos de unos técnicos que tuvieran asesorado de alguna manera los empresarios para ayudar, porque realmente el empresario que envía el río pues no es muy grande, a nivel de empresa, pero yo creo que si sale algún tipo de política donde a través de la unión de ciertas empresas tengan capacidad de poder exportar, de poder buscar otros mercados, yo creo que ese aspecto o que en día del río es la prioridad número uno porque está bien, no tenemos que estar en estas circunstancias poniendo los parches que hay que poner, porque hay que ponerlos, pero yo creo que debemos de mirar un poquito en el futuro. Y otra cuestión que sí quiero poner de manifiesto es que el tema de la inundación en vía del río que como muy bien le ha planteado el sur pues son consecuencias de distintas cosas, le pediría a la Junta de Andalucía en lo que a ella le compete, porque realmente lo que se está hablando aquí, la Junta de Andalucía no tiene competencia directa en todos los temas, pero lo que pueda incidir, lo que pueda mediar con el gobierno central para que esto se pudiera solucionar es que realmente fuera un proyecto global. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros no gastamos el dinero en rehabilitar el puente humano que se le merece ciertas cosas. Y no se solucionan los problemas de infraestructura que hay alrededor de ellos, los problemas de puentes, esa es la situación que tiene, tiene que afectar carreteras, afecta un montón de cuestiones, o sea, podemos vernos que no he invertido un dinero en la revisión de un monumento que lo necesita, pero que pasan unos años bastante en unas circunstancias. Entonces a la hora de abordar esa obra que hoy día voy a necesitar para prevenirse a ese tipo de avenidas, para poner en valor esa zona, porque realmente se den un proyecto global. Que no sea... Vamos a arreglar puentes para quedarnos muy bonitos los dos años desgraciadamente y la riega se lo ha vuelto a llevar. Y eso creo que es un proyecto que sale no ya del término del río, sino incluso de nuestra provincia, porque está afectado directamente por el arroyo salado de Porcuna, y entonces pediría que se intentaran, porque aquí ya han venido los profesores políticos a todos los niveles, todos se comprometen a coordinar o a hacer algo, pero realmente las administraciones no se producen. Estamos en nota también de estos temas, esta parte de hacer un proyecto global cuando hay diversas administraciones siempre tiene un margen de mayor dificultad, a mí como aspecto de ser una buena propuesta me lo parece. Yo estoy convencido de que no va a haber prioridades que permitan hacer unas cuestiones cuando otras que son más necesarias se quedan atrás. Yo comparto que lo más prioritario es salvar cualquier elemento de inundabilidad que tenga y lo último en el marco de esa perspectiva global sería lo del puente. Yo eso lo comparto y estoy convencido de que cualquier administración, sea la andaluza o sea la central en este caso, la confederación, no creo que se vaya a dedicar recursos antes a una cuestión que ahora. Muy bien. Sí, a hilo de lo que se ha aumentado de otras administraciones tenemos un asunto pendiente muy importante porque lo tenemos aprobado por Consejo de Ministros del 16 de julio de 1907, de 2007 que es el arreglo de la ribera, la ribera de Guadalquivir que el río en el meandro que hace que prácticamente se nos mete en el pueblo y hay un proyecto aprobado a través del Consejo de Ministros y entonces pues la verdad lo tenemos ahí en el limbo que últimamente que si no hay dotación presupuestaria, que si esto, pero claro, el dolor nuestro es cuando en otros pueblos limítrofes se han hecho historias de recreo, de esto, de lo otro, para que luego se lo llevara el río, como se lo ha llevado, entonces la verdad eso duele, molesta y a ver si un poco se puede interceder por este proyecto que es fundamental e importante para nuestro pueblo. Muy bien, yo alcalde agradecido en este ratito, uno cuando llega a un ayuntamiento se va contento cuando se lleva una receta importante, es decir, se dice que en la medida que la receta sea mayor, en la medida que la preocupación ante los ciudadanos da más solvencia y se pone más fuerte, me la llevo con sinceridad, veo, sé que hay muchas cosas y agradezco que entendáis cuáles son las responsabilidades de una administración u otra, porque hay muchas de las cuestiones que están aquí que no son de la administración andaluza, que son de la Confederación Hidrográfica, pero bueno, la cercanía y la lealtad institucional está también para preocuparnos, es decir, cuál es la planificación que tiene la Confederación. Es verdad que también ha sufrido un parón, porque las transferencias del Guadalquivir fueron para la comunidad, después el Gobierno la recurrió, después el Tribunal Constitucional nos la ha quitó y ahora prácticamente ya no hay ninguna justificación en decir que hay un proceso de falta de aclaración. Ahora mismo la Confederación tiene los presupuestos y tiene la responsabilidad de actuar, pero el Gobierno de la Junta tiene también la responsabilidad de exigir actuaciones. Y en ese marzo de exigencia de actuaciones tomo nota, alcalde, de estas tres o cuatro últimas propuestas, no dude que se lo plantearé al jefe de la Confederación del Guadalquivir en Andalucía y trataremos de empujar que el tema, sobre todo, lo que más me preocupa a mí y creo que le preocupa también al medioambiente es el tema de evitar, el tema de las inundaciones pueda crear aquí elementos que luego nos cueste más, ¿no? Y ese es un poco el tema. Y yo te agradezco muy bien la amabilidad que siempre has mostrado cuando yo he llegado. Gracias. Gracias por ver el video.